Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, el canal MrFolch, ya que estamos en esta carrera acrobática con la pati. Vamos a ver cómo nos va, vamos, vamos. A ver si salimos con turbo. Y no, creo que no salimos con turbo, la verdad, no sé. Vamos en tercera posición. Espero que nadie me empuje. Y ese adelante creo que también tiene una pati, si no estoy mal. No, y me empuja. Igual lo vamos a alcanzar. A ver, estamos de últimos. Eso significa que no podemos ir más para atrás, así que no se preocupen. Bueno, noveno. No sé por qué me marca noveno. Ahí alguien se debió saltar el punto. Y esto, esta carrera, esta nunca la había jugado, creo. A ver, vamos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Séptimo, bien. Ahí poco a poco estamos remontando. Si no hubiera sido por esa que nos tumbaron, pero bueno. Vamos quintos. No sé por qué se pueden caer en una recta, si es lo más fácil del mundo. Ese se va. Se suicida. Y bueno, vamos cuartos. Vamos bien. Solo uno más. Hay que adelantar uno más y ya estaría en la posición en la que estábamos antes del suceso este de malas. Bueno, y ahí tuvimos suerte. No voy a decir que no. Bien. A ver. Tampoco quiero volar mucho porque ustedes saben cómo es esto. Creo que se fue. Sí. Por tumbarme se fue. No sé si se dieron cuenta. Qué desgraciado. Y bueno, un saludo a todos los que estén viendo este video. Muchísimas gracias por ver el video. También un saludo a las chicas gamers del canal. Que nunca las he saludado, pero muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias también a todos los suscriptores que están dando todo el apoyo. Gracias de verdad. Gracias a ellos, a ver, les cuento. Gracias a ellos desbloqueé el turbo. Uno tiene que hacer, si no estoy mal, 15 carreras acrobáticas y ganarlas. Para poder desbloquear el turbo. Y mis amigos pues me ayudaron de una manera brutal con eso. Porque si no lo hubiera tenido que desbloquear a nivel 15. Y antes de conectarme hoy estaba leyendo como unas gilipolleces sobre gente que habla de Rockstar Mall. No sé. No es que sea un fanboy, pero es que GTA me gusta mucho. Y no sé, me gusta realmente como el proceso de investigación que hacen para la creación de sus videojuegos. Para los que no saben, yo tengo cursos de creación de personajes. Y bueno, y este tema de creación de videojuegos. Así que... Que sé más o menos cómo va la cosa. Y por ejemplo, no sé, el estudio que tiene esto detrás es grandísimo. Y estaba leyendo un artículo sobre las prestaciones. Que la gente dice que están de adorno. Bueno, a mí no me parece realmente mejora. Mejora. Y a pesar de lo que la gente dice que con el blindaje el coche no sube de peso. Y se vuelve más lento. Si ustedes se meten en la aplicación de iFruit. Sí se nota y sí dice el peso que aumenta el coche. Así que... Que bueno, no sé. Eso me parece buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, denle pulgar arriba. Si no están suscritos, suscríbanse. Por favor, compartan el video. 150 mil likes. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.